Bueno, voy a tirar el enlace en los grupos. Por eso esperamos que se vayan conectando. Sí, sí. Ahí estamos. Bueno, ahí ya tiramos el enlace. Bueno. Feliz salve para todos. Que Dios les bendiga. Vamos a compartir en esta mañana, después de varios sábados que tuvimos con la campaña, que estuvimos fuera, que no pudimos hacer el culto regularmente. Hoy tenemos por ahí la posibilidad, no hacerlo formalmente con todo lo que acostumbramos, pero sí poder compartir un momento de la Palabra del Señor. Así que lo que quería compartir en esta mañana, también para complementar un poco el estudio de la Escuela Sabática que estamos teniendo acerca de Santiago, que no tuvimos la posibilidad de hacer el repaso. Yo ya hoy sería la tercera lección y básicamente lo que toca es la Carta de Santiago, el capítulo 1 completo. En realidad yo voy a leer solamente algunas porciones. Vamos a abrir en la Carta de Santiago. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Acá Victoria dice que no se escucha. A ver si alguien puede verificar. Si se escucha, ¿no? Si se escucha Victoria sí que es subirle el volumen. Acá estamos verificando que se escucha. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando, a los que están allí acompañándonos desde diferentes partes. Estamos compartiendo aquí el culto de sábado de mañana, pero vamos a estar compartiendo la Carta de Santiago, que es lo que toca la Escuela Sabática de este trimestre y básicamente lo que toca es el capítulo 1 hasta esta tercera lección. Pero obviamente no lo voy a hacer como la lección de Escuela Sabática, aunque los que estamos aquí presentes van a estar participando seguramente con sus opiniones. Yo voy a estar haciendo algunas preguntas también para que puedan participar y dejar sus opiniones. Bueno, ahí estamos. Acomodar un poquito más esto por aquí. Ahí está. Bueno, vamos a ir a la Carta de Santiago. Hay diferentes opiniones sobre quién fue Santiago. No se sabe con certeza, pero se supone que este Santiago, algunos suponen que era hermano de Jesús, hermano de Jesús, o sea, hermano literal, digamos, ¿no? No hermano en la fe, sino hermano de Jesús literalmente. Santiago es el nombre que se le da en español, pero en realidad el nombre es Jacobo. ¿Sí? De hecho, yo en mi Biblia que yo tengo, Reina Valera Gómez, en esta Biblia, el título dice Santiago, acá bien grande, Santiago, pero empieza la carta diciendo Jacobo. ¿No? Jacobo. Entonces, en inglés es James, exactamente. Hay diferentes formas de poner el nombre, pero el nombre hebreo, por así decirlo, porque obviamente era un discípulo, era de la religión judía, digamos, de la nación hebrea, el nombre era Jacobo. Ahora, ¿cómo pasó a ser Santiago? El tema es que Jacobo, en hebreo se dice Jacobo, Jacobo, no Jacobo, sino Jacobo. Y como la iglesia católica le ponía San a todos los discípulos, le ponía San Pablo, San Pedro, San esto, San lo otro, Jacobo era San Jacobo, o Saint, en algunos lugares de Saint, con T, Saint Jacobo. Y entonces ahí quedó Santiago, pero es, o sea, el nombre es Jacobo, ¿sí? Era un discípulo. Y ahora, quiero que meditemos un poquito sobre la salutación, sobre el saludo que se da, que está en el versículo 1. Empieza de esta manera, hay un par de cosas acá que me llaman la atención, que me gustaría que ustedes puedan comentar también, vamos a estar participando, los que quieran participar. Dice, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están esparcidas, salud. Está la salutación. ¿Qué notan ahí, en la primera parte? Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué notan ahí? ¿Están las dos personas ahí? Personas. O sea, algo interesante, ¿por qué no dice siervo de Dios, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo? Podría decir que es siervo del Espíritu Santo, pero fíjense que no van a encontrar nunca en la Biblia, si van a encontrar que el Espíritu Santo me dijo esto, el Espíritu Santo se contrista, van a encontrar muchas de esas cosas, pero nunca van a encontrar que diga que alguien es siervo del Espíritu Santo. Eso no hay, ¿sí? Entonces, lo primero que nos dice, hola, ¿qué tal? Lo primero que nos dice es que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo, de dos personas. Y se identifica claramente a quién es Dios y quién es Jesucristo. Ahora, otra cosa interesante, ¿qué más dice ahí? ¿A quién va dirigida la carta? A las doce tribus. A las doce tribus, dice que están esparcidas. ¿Qué son las doce tribus? ¿Qué podemos decir de las doce tribus? El pueblo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Fíjense qué importante es este punto porque en el cristianismo se suele decir, ¿no?, de que Israel ya no existe, de que las leyes, nunca escucharon hablar de que las leyes son para Israel solamente. No, el sábado era solamente para Israel y como Cristo fundó otra cosa, que es la iglesia cristiana, que no tiene nada que ver con Israel, entonces el sábado o las leyes ya no tienen importancia. Pero acá Jacobo saluda a las doce tribus que están en la dispersión. O sea, que para los apóstoles sigue habiendo un pueblo de Israel. Y esto es literal, o sea, realmente habían hijos de Israel dispersos. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2? ¿Quiénes vinieron a Pentecostés? ¿Quiénes vinieron a Pentecostés? ¿Se acuerdan? Muchos, muchas otras naciones. Vinieron judíos y prosélitos, dice que vinieron de todas las naciones y hablaban diferentes idiomas. Esos eran israelitas que estaban en la dispersión. Y Jacobo manda esta carta a ese pueblo. O sea, esto es muy importante porque se liga con todo lo que está en el Antiguo Testamento. O sea, todas las promesas que eran para Israel en el Nuevo Pacto siguen siendo para Israel. Siga habiendo un pueblo de Israel. Siga habiendo una nación santa. O sea, sigue habiendo un pueblo, ¿no? Entonces, vamos a la primera parte, después de la salutación. Que dice el versículo 2 al 4. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando cayeres en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mastenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales y que nada os falte. ¿Qué podemos mencionar acerca de esto? Dice, tengan gozo cuando cayeres en diferentes pruebas. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Es difícil el pedido porque dice, tengan gozo. Tengan gozo en la prueba. Ahora, yo sé que hay diferentes cosas a las cuales llamamos pruebas y a veces, o sea, no todo lo que llamamos pruebas son pruebas. Pero nosotros aún con las cosas cotidianas que nos pasan o que no salen como nosotros esperamos, muchas veces perdemos la paciencia. Y acá dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia es una característica que va a tener el pueblo de Dios en los últimos días. O sea, paciencia es cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Todo va a contramano. Todo está diferente a lo que nosotros queremos. No salen como nosotros queremos. Ahí es donde se desarrolla la paciencia. Y la Biblia dice que en el tiempo final se va a conocer al pueblo de Dios por la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, todas nuestras pruebas, todas nuestras cosas que no salen como esperamos, ayudan a desarrollar la paciencia. Dice, más tenga la paciencia a su hora perfecta para que seáis perfectos y cabales y que nada os falte. ¿Qué significará ser perfectos? ¿Quién se anima a explicar qué significa ser perfecto? Dice, tenga la paciencia a su hora perfecta para que seáis perfectos y cabales y que nada os falte. Llegar a la estatura de Cristo, a la experiencia y a la forma en que Cristo, digamos, se enfrentó y se manifestó en cada situación que hubiera. Exacto. Y no tiene tanto que ver con que, o sea, sí tiene que ver con la perfección del carácter. Pero no es tanto una obra, no es una obra del ser humano. La obra del ser humano es la dependencia. El que entregar no tiene ni un minuto. O sea, exacto. La perfección del ser humano es depender plenamente. Y Cristo dependía plenamente del Padre. El que se levantaba y se entregaba al Padre diariamente. Y cuando pasaban las cosas malas, dependía del Padre. Cuando era repudiado, cuando era rechazado, dependía del Padre. Como si se ve a la vida lo decía. Exactamente. Entonces, ¿qué significa ser perfectos? O que esa paciencia desarrolle en nosotros la perfección. La paciencia básicamente es encomendar las cosas en las manos del Señor. Cuando las cosas no salen como esperábamos, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, dice, tengan por sumo gozo cuando cayeres en diferentes pruebas. Cosas malas van a pasar y depende de nosotros cómo reaccionamos. Si es con gozo, con alegría, porque sabemos que esas pruebas desarrollan nuestra paciencia y nos ayudan a depender de Dios. O decimos, no, Señor, ¿por qué me pasa esto aquí? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y no es si hicimos o no hicimos para merecer. Es que Dios quiere desarrollar nuestra paciencia. ¿Sí? Y tenemos que aprender de eso, ¿no? Sí. Ese era por eso que no desarrollaremos nunca paciencia si no hay fe. Exacto. Porque dice, vuestra fe produce paciencia. Exacto. Si no hay fe, no hay paciencia. Ajá. Es como un estado. Exacto. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, nuestra fe siendo probada. Que también la Biblia lo menciona que nuestra fe va a ser pasada por el fuego de la prueba, ¿no? Para ver si realmente es fe. Porque cuando todas las cosas están bien, todo el mundo tiene fe. Ajá. Pero cuando las cosas no están bien, ahí es donde se ve, ¿no? Sí. Ahora, dice que el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será nada. Me gusta a mí, Santiago, porque son todos consejos muy prácticos, uno atrás de otro, ¿no? ¿Le hemos pedido alguna vez a Dios sabiduría? Bueno, nosotros le pedimos muchas cosas, ¿no? Para solucionar problemas económicos, problemas de lo que fuera. Pero a veces tenemos que pedir más, ¿no? Conocimiento y sabiduría de él. Y pedimos el rendimiento. Sí. Tenemos que pedirle sabiduría porque de la sabiduría depende todo lo demás. Para obrar en la vida, para que nos vaya bien en el trabajo, para solucionar problemas familiares. Tenemos que pedirle sabiduría, ¿no? Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y acá no es condicional, no es que dice, miren, quizá Dios les dé. Porque hay cosas que no sabemos si es la voluntad de Dios que recibamos. Porque a veces pedimos mal, como dice no lo mismo Santiago, para gastar en nuestros deleites. Pero acá dice que el que pida sabiduría, Dios se la va a dar abundantemente. ¿Qué puede pasar para que no recibamos esa sabiduría? ¿Qué puede ser que impida que recibamos esa sabiduría? Ahí está, el siguiente versículo dice, Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Jesús nos enseñó, ¿no? Pedí y se os dará, buscáis y hallaréis, llamad y se os abrirá. La Biblia nos exhorta a pedir con fe. Hay una historia de, no me acuerdo quién la contó, yo la recibí así, no sé si era una historia real o no, pero resulta que en un pueblo, en un lugar, estaban pasando una gran sequía. En ese pueblo, y entonces en la iglesia, todos se pusieron a orar, el día de la reunión se pusieron a orar para que haya lluvia. Y entonces cuenta la historia que ese mismo día que estaban orando, cuando ellos se volvieron a reunir, una niña se fue con un paraguas a la iglesia y le preguntaron por qué había ido con el paraguas. Y ella ya había dado por hecho de que esa oración iba a ser contestada. O sea, de que Dios iba a cumplir su voluntad. Sí, acá está, ahí me está comentando Pilar, Dios te bendiga Pilar, la niña del paraguas, ¿no? Ella oró y ella llevó el paraguas porque sabía que iba a llover. Y nosotros, hermanos, pedimos muchas veces las cosas, pero no extendemos nuestras manos para recibirlos porque no creemos que Dios nos va a dar. Y hay cosas que son cosas buenas que nunca nuestro Padre nos va a negar. Dios nos quiere dar fe, nos quiere dar sabiduría, nos quiere dar muchas cosas, pero que no son las que pedimos primariamente porque velamos más por nuestras necesidades físicas o materiales. Pero las espirituales son las más importantes. Jesús dijo, ¿no? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestros padres que están en los cielos les darán? En una versión dice cosas buenas y en otra dice el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, Dios quiere darnos el Espíritu Santo, pero nosotros no se lo pedimos. Y muchas veces se lo pedimos sin fe. Pidámosle y abramos nuestras manos para recibir esas cosas, ¿no? Y démoslo por hecho de que eso es así. Ustedes, hermanos, levanten la mano y comentan, ¿sí? Vamos a saltar al versículo 13, porque no voy a leer todo porque no nos va a dar el tiempo. Pero vamos a saltar al versículo 13, que ahí habla acerca de la tentación. El título dice el origen de la tentación. Y dice así, el versículo 13. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá Santiago con este pasaje? ¿Qué es lo que nos está dando a entender? Dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Yo creo que la mayoría de las veces, ¿verdad? Cuando somos tentados, estamos pasando por alguna situación, eso es lo primero que nos viene a la mente. Pero, ¿por qué tengo que estar pasando por esto? Dios, ¿por qué me pasa a mí? Y ahí hasta a veces culpamos a Dios de las situaciones o de las cosas que estamos pasando. O sea, es que ahí está bien claro que no digamos, ¿verdad? Que no sé que es por parte de Dios. Si no puede ser también por, quizás muchas de las veces son por consecuencias de nuestros actos, de lo que hacemos nosotros mismos. Eso es así. ¿Qué es lo que nos provocamos? Que nosotras provocamos. Recuentamos, vos, re, escuchamos. Estamos en conversaciones que no son productivas. Nos rodeamos en un ambiente que no nos va a alimentar espiritualmente. Las conversaciones vanas. Y de lo que contentemos, vamos a actuar. Eso es así. Hay un pasaje que está en Mateo capítulo 6, versículo 13, que puede dar a confusión con respecto a esto, que es el Padre Nuestro, que dice, esto cambia en algunas versiones, ¿no? No en todas las versiones dice igual. Pero en el versículo 13 de Mateo 6, sin salir de Santiago, es el Padre Nuestro y dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestras deudas, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Algunas versiones dicen, no nos dejes caer en tentación, ¿no? Que me parece que es más apropiado, porque acá Santiago dice que él no tienta a nadie. Pero dentro de nuestra oración, tiene que estar contemplado el tema de la tentación, ¿no? Dice, no nos metas en tentación, o en otras dice, no nos dejes caer en tentación. Pero evidentemente la tentación está anclada en nuestra concupiscencia, dice. Y hay una palabrita ahí en Santiago, ¿no? Que es concupiscencia, que no es tan sencilla. Pero se podría traducir de esta manera, apetitos o deseos. O sea, nuestras inclinaciones carnales. Dice que somos atraídos o tentados según nuestra propia concupiscencia, ¿no? Y dice que cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Fíjense que interesante que esto está bueno, porque nos deja claro de que la tentación no es pecado. La tentación cuando es recibida o aceptada, da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Y el pecado siendo consumado engendra, ¿qué cosa? La muerte, ¿no? De todas, o sea, siempre que nosotros pecamos nos autodestruimos. O sea, estamos yendo contra nuestro propio cuerpo. Física, mental, espiritualmente. Hay personas que quizá no se han drogado nunca, no han tomado nunca alcohol. Pero que su cerebro ha sido atrofiado por traumas o por las cosas que ellos mismos han contemplado. Hay mucha gente que ha llegado así a la demencia o cosas así, por las cosas que ellos mismos contemplan. Entonces, hay tres etapas. Primero es la tentación. La tentación da lugar al pecado. Y el pecado genera la consecuencia del pecado, que es la paga del pecado, que es la muerte. Pero está bueno este versículo porque nos muestra que la tentación en sí misma no es pecado. ¿Jesús fue tentado? ¿Qué? La Biblia dice que fue tentado y no pecó. Entonces, la tentación no puede ser pecado, porque si la tentación fuera pecado, Jesús hubiera pecado. Pero la Biblia dice, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, yo sé que hay muchas personas que están luchando y que no se dan cuenta de esto. Y creen que cada vez que son tentados, ya pecaron. Entonces, ya en su conciencia se sienten mal. Pero en realidad, la tentación es una cosa y nosotros decidimos voluntariamente si cedemos o no cedemos a esa tentación. Nosotros no podemos impedir la tentación. Las tentaciones siempre van a existir. Pero lo que queda en nosotros es esa oración de Cristo. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. O sea, pedirle a Dios que Dios nos libre de esa tentación. Libre la sabiduría. Aferrarnos, exactamente, aferrarnos a la promesa y resistir. ¿Por qué? Porque si pecamos, bueno, ahí ya tentamos contra nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí. Quería decir que nos lleva a Génesis 22.1, donde ahí el Señor tuvo la, ¿verdad? Y eso probó a Abraham. Sí. Y yo creo que nosotros debemos de hacer lo mismo, ¿verdad? Con esa aprobación, dice. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham. Y él respondió, eme aquí. Gloria a Dios, ¿verdad? Que yo creo que cada uno de nosotros, mientras vayamos a hacer este estado, digamos lo mismo. Eme aquí, Señor. Eme aquí, que yo te quiero servir. Exacto. Y ahí se ve, ¿no? La parte de Dios. O sea, Dios no orienta a nadie, como dice este versículo. Pero, obviamente, Dios permite que Satanás nos tiente. Es decir, Dios le da el permiso a Satanás, como muestra la historia de Job, de que Satanás ataque a sus hijos. De esa manera, la fe de los hijos es probada. ¿Sí? ¿Qué tal? Nos vemos. La fe de los hijos es probada. Y de esa manera es que Dios prueba a su pueblo, ¿no? Entonces, dice, versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, no piensen ustedes que la tentación viene de Dios, ¿no? O sea, Dios no tienta. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, nada malo puede venir de Dios. Todo lo que viene de Dios es bueno. Lo que viene de Dios es la ayuda para resistir la tentación. Es la ayuda para resistir al enemigo. ¿Sí? Entonces, dice que nada malo viene de Dios, todo don perfecto o toda buena dádiva. ¿Sí? Por eso pedíseos, dará, buscaré, eso haré. Es, porque Dios puede dar buenas, Dios quiere dar buenas cosas a sus hijos, quiere dar el Espíritu. Y dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y esto de que fuimos engendrados, ¿sí? Es porque nacimos de nuevo. Porque el que nace de la carne, carne es, pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Si nosotros nacemos de nuevo y recibimos el Espíritu del Hijo, ahora podemos decir juntamente con Cristo, Abba Padre. Y para que no haya confusión, dice, ¿no? Vamos a ser primicia de sus criaturas. Seguimos siendo creados, pero engendrados en el sentido de que nacemos de nuevo por medio del Espíritu de Cristo. ¿No? Este, así que bueno. ¿Verdad? Sí. Quiero decir algo. Me llama mucho el verso 15. Sí. Atención. Es como una mujer cuando va a dar una luz. Dice que entonces la concupiscencia, o sea, cambiaría la palabra por el deseo. Entonces el deseo, después de ser concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, o sea, ya llevándose al manifiesto el pecado, da a luz la muerte, ¿sabes? Es como las etapas de una mujer embarazada. Exacto. Sí. Una cosa es consecuencia de la otra. Exactamente. Eso es así. El ideal pedrío nos permite decidir. Exacto. Nosotros estamos al control, hermanos. Y esto es duro decirlo a mucha gente que no le gusta escuchar esto. Pero ni el infierno, ni la tierra, dice la sierva del Señor, puede obligarnos a pecar. O sea, nosotros pueden atacarnos todos los ángeles malvados y los seres humanos, torturarnos, pero nosotros decidimos en nuestra mente si pecamos o no, en nuestro corazón. Y lamentablemente, debo decirlo, que Satanás no necesita hacer todo eso para llevarnos a pecar. Muy fácilmente nos lleva a pecar. Pero es nuestra decisión. Tenemos que saber lo que es así, ¿no? Que esa es nuestra decisión. Yo pienso que cuando tenemos en la mente que la tentación ya es pecado, al pensar que ya pecaste, se des. Y es importante saber que la tentación no es pecado. Porque entonces te comienzas a torturar y te deprimes y dices, estoy perdiendo el tiempo y cedes. Acá lo que dice Marisa, por si no se escuchó bien, es importante saber que la tentación no es pecado. Porque mucha gente cuando es tentada piensa que ya pecó y entonces cede, no lucha espiritualmente, no. Pero sepamos esto, Jesús fue tentado en todo y resistió por la palabra de Dios. Sí, Richard. Y no tan bien importante, ¿no? O sea, en la parte, en los últimos versículos que leemos acerca de la consecuencia del pecado. Y eso nace de nuestro deseo, nuestras inclinaciones. Pero Santiago empezaba diciendo en el versículo 2, hermano mío, es tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahí yo veo una conexión, una cadena, ¿no? O sea, para poder librarnos de las consecuencias, que es la muerte, el pecado, la tentación, para resistir la tentación. Y lo que dice el texto, creo que era el 5 o 6, ¿no? Pedir sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Saber qué hacer. Saber cómo responder. Y eso está ligado a la fe, ¿no? Es decir, es toda una cadena. Lo importante que es creer. Y cuando uno pide, saber qué va a recibir, cuando la historia que contaba de la niña al parámetro. Sí. O sea, bueno, experiencias personales uno puede tener y puede dar fe de eso, ¿no? A veces en pequeñas cosas, a veces pensamos que son pequeñas cosas, pero el Señor responde. Y muchas veces no las atribuimos incluso a lo que hemos pedido. Claro. Y pensamos que, bueno, es cuestión de clima, es cuestión de suerte, así pasan las cosas. Pero bueno, quería hacer esa nota de... Eso es todo encargado, ¿no? Sí, sí, también. El versículo 19 y 22, al 22 dice, el título lleva, mejores oír que hablar. Y esto realmente es importante, ¿no? Porque necesitamos escuchar más la voz de Dios, ¿no? Que es su palabra. Y nosotros queremos a veces decirle a... O sea, queremos decir nosotros cómo es la ley, cómo es Dios, cómo es su palabra. Y nos cuesta cada mañana buscar a Dios en oración, escuchar su palabra, leerla, ¿no? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa esto, no? Seamos, dice, presto para oír, tardo para airarse. En primera instancia, yo lo relaciono con la palabra de Dios, ¿no? Escuchar la palabra de Dios. Pero evidentemente está refiriéndose también a escuchar a otras personas. Y a no querer imponerse sobre otras personas. Y ahí menciona la ira, ¿no? Bueno, sabemos que siempre que Cristo no está en el corazón del cristiano, del creyente, por más que sea religioso, y de hecho este pasaje habla acerca de la falsa religión, una imitación de la religión de Cristo, cuando Cristo no está en el corazón del creyente, el creyente quiere imponer sobre otro. Quiere decirle al otro lo que tiene que hacer. De hecho, muchas veces el creyente hace cosas no para honrar a Dios, no para agradar a Dios, sino para decirle a otro que él hizo tal cosa. Y preguntarle, ¿y usted ya hizo tal cosa? ¿No? Había pasado muchas veces, ¿no? Se me han acercado personas y hermanos, ¿usted ya hizo tal cosa? ¿Por qué usted ya hizo tal cosa? Porque yo ya la hice. Entonces, qué importante esto, ¿no? De ser humildes ante Dios y también ante nuestros hermanos, ¿no? Pero no sé si quieren agregar algo más sobre estos versículos. Dice, Prestos para oír, tardos para hablar, y tardos para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Algo quedó ahí en el tintero para mencionar. Yo anoté Apocalipsis 16, de 1 al 5, donde habla acerca de la ira de Dios, que va a ser derramada, ese sin mezcla de misericordia, al tiempo final. La ira de Dios es una ira santa, la ira del hombre no es santa. La ira del hombre es contra la justicia, porque acá dice la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios obra conforme a su justicia. De hecho, cuando se derraman esas plagas, o esa ira de Dios sin mezcla de misericordia, los ángeles dicen ahí en Apocalipsis 16, que ellos merecen tal cosa y que los juicios de Dios son justos. O sea, la ira de Dios manifiesta justicia. Pero como nosotros no somos Dios, nuestra ira va contra la justicia, sí. La ira tiene muchas hermanas. La venganza, el odio, todo tiene de la ira. Exacto. O sea, evidentemente la ira de Dios no es como la ira del hombre. Como de Dios procede todo don perfecto y todo lo bueno, evidentemente la ira de Dios es una indignación santa, desprovista absolutamente de todo egoísmo, resentimiento, orgullo. O sea, sería la ira propiamente dicha pura. Pero nosotros, nuestra ira va cargada con orgullo, resentimiento, culpa. O sea, nosotros cargamos y por eso juzgamos a los demás. Aunque hayan personas que hagan cosas injustas delante de Dios, nuestra condenación va cargada de orgullo, justicia propia, etcétera, etcétera. Entonces la ira del hombre no obra justicia. Y se manifiesta básicamente la ira, es decir, se manifiesta de muchas maneras. Muchas veces lo tenemos relacionado con el enojo, propiamente dicho, ¿no? El gritar, el rostro, sabes, con el enojo, pero muchas veces se manifiesta también chantajeando. Muchas veces se manifiesta y siempre va a ser, ¿no? O sea, la situación que yo vivo por culpa de los demás, por culpa tuya. Y antes de ese texto cuando dice, estamos en el 19, cuando dice airarse, antes dice tardo para hablar. Y normalmente por qué nos molestamos, enojamos, nos airamos, es porque decimos algo y no se hace. ¿Entiendes? Y eso es por falta de escuchar, ¿no? Muchas veces, bueno, en experiencias obviamente cotidianas, estamos dispuestos a escuchar una versión, la que más me gusta, y no la otra, la que, digamos, no me gusta. Entonces no escuchamos. Y sobre eso decimos, sentenciamos donde hablamos, y luego la ira se manifiesta y, bueno, crea magia, bendición o beneficio, incluso para uno mismo, es decir, todo, ese enojo, infelicidad, no hay paz en mi corazón. Eso es así. Sí, Marisa. Por lo general, cuando, por lo general, yo cuando actúo con ira, más tarde me produce vergüenza, fui injusta, hería a las personas, y me da, doy tima al testimonio, así que la ira, por lo menos a mí, no produce frutos buenos, produce vergüenza, produce arrepentimiento, y no solucioné nada, sino que lo compliqué. Eso es así. Por eso ahí dice que hay que aprender a callar. Ahora, fíjense que decía prestos para oír y tardos para hablar, y tiene relación con nuestros hermanos y con cómo tratamos a los demás, pero tiene mucho que ver con la palabra, porque dice, el versículo 21, por lo cual dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto es muy complicado para el ser humano inconverso, para el que no ha sido transformado por el Espíritu de Cristo, recibir la palabra, dice, con humildad, no con mansedumbre, la cual puede salvar nuestras almas. Recibir la palabra es no cuestionarla, recibir la palabra es recibirla como de Dios, no como de los hombres. Entonces, el cristianismo está en contra de recibir la palabra. Siempre es la palabra interpretada, siempre es la palabra desfigurada, transformada, y ustedes van a ver muchas iglesias que se jactan de creer en la Biblia, pero no creen en la Biblia, creen en una interpretación de la Biblia personal, una interpretación privada, como dice la Biblia, que la Biblia no es interpretación privada, ¿por qué no es interpretación privada? Porque la Biblia se interpreta a sí misma, no puede haber diferentes interpretaciones. Entonces, esto es algo que cuesta mucho, pero dice, tenemos que recibir la palabra. ¿Cuál es la consecuencia de recibir la palabra? Másed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si yo no recibo la palabra como es, o sea, con humildad, con mansedumbre, tal cual está escrita, no voy a ser un hacedor, no voy a practicar, sino que yo voy a engañarme a mí mismo. Sí, acá dice que el sábado el día reposo, pero eso era para Israel, yo lo interpreto, yo lo desfiguro, ¿y qué hago? No obedezco, porque eso no era para mí, eso era para Israel. O sea, esto pasa mucho en las iglesias. Sí, acá dice que, qué sé yo, no había que comer tal cosa. Sí, pero eso era para aquella época. Pero después cuando Cristo vino, ya se podía comer cualquier cosa. Yo interpreto la palabra, ¿y qué termino haciendo? Desobedeciendo. Y acá básicamente lo que habla Santiago es que hay una religión verdadera y hay una religión falsa. La religión falsa escucha, sabe, conoce, pero no lo pone por obra. De hecho, Santiago más adelante, en el capítulo 2, va a hablarnos acerca de la fe. Sí, fe sin obras es muerta y no sirve, no hay fe. Entonces acá empieza con el punto, para allá el pasaje final, del 23 al 27, donde habla acerca de la religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? Es la que practica, la que pone por obra la palabra de Dios como resultado de tener el Espíritu de Cristo. Entonces dice, versículo 23, Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida como era. Más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es una comparación muy interesante, tiene varias aristas, pero quisiera destacar una de ellas. Si yo estoy en pecado, si yo estoy, vamos a suponer, en adulterio, o soy un ladrón, o estoy profanando el sábado, o estoy, bueno, adorando a otros dioses, cualquier infracción de la ley que a ustedes se les ocurra, o sea, soy infiel en matrimonio, pero yo después el sábado me baño, me aceito, me peino, me echo perfume incluso, y me voy y me miro en el espejo natural, en el espejo que tengo en el baño, en el espejo común. ¿Me veo pecador? No. Es más, me veo que que nadie va a darse cuenta que yo soy un pecador, porque estoy bien acicalado, estoy bien perforadito para ir a la iglesia, voy con un traje, una corbata, y yo soy un cristiano común, un cristiano normal, como cualquier otro cristiano, que obedece a Dios yendo a la iglesia, pero dentro de mi corazón, si yo me miro no en el espejo natural, sino que me miro en el espejo que Dios quiere que nos miremos, que es el de la perfecta ley de la libertad, ¿qué va a pasar? Yo me voy a ver como tal cual soy, o sea, soy pecador, soy adultero, soy ladrón, soy mentiroso, soy esto, yo voy a verme como realmente Dios me ve, no como los hombres me ven, no voy a ver un hombre de traje y corbata peinado y perfumado, voy a ver un pobre, miserable, ciego, desnudo, etcétera, 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 Dios quiere que nos veamos antes de mirarnos al espejo natural, le importa más que nos miremos en la ley, que nos miremos en la ley de su palabra y que nos comparemos, ¿para qué? ¿para martirizarnos o mortificarnos con eso y sentirnos mal? No, ¿para qué? ¿para ser libres? Para ser libres, ¿pero cómo hacemos para ser libres? Porque está bien, la ley me muestra el problema, ¿pero la ley me soluciona el problema? No, para que acudamos al que puede limpiarnos del pecado, es decir, a mí me gusta la ilustración del espejo porque me sirve para explicarlo de manera concreta el tema de la fe y las obras y la muerte de Cristo y la ley de Dios. Yo voy al espejo y me miro y me veo sucio en el espejo del baño, yo agarro el espejo y me lo empiezo a frotar por la cara para limpiarme, ¿no? El espejo no tiene esa función, el espejo solamente me muestra mi condición, pero yo tengo que agarrar el agua y el jabón y lavarme, luego me miro de vuelta y veo que me falta y voy y me lavo pero el espejo no sirve para limpiarme, el espejo solamente demuestra mi condición, la ley de Dios no sirve para limpiarme, yo no puedo decir, bueno, si yo estoy violando este mandamiento ahora lo voy a cumplir, no, yo tengo que ir al agua y al jabón que es la sangre de Cristo que limpia el pecado y limpiarme, por la fe en Cristo pido perdón por eso, después voy y me miro de vuelta en la ley porque acá dice el que persevera dice más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace si yo medito en la ley Salmo capítulo 1 versículos 1 y 2 dice bienaventurado el varón que en la ley de Jehová medita de día y de noche será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo su hoja no cae si yo me dicto en la ley si yo me miro en la ley tengo posibilidades de limpiarme si no me miro en la ley yo creo que estoy limpio pero voy a permanecer sucio y va a llegar un momento en que Dios va a decir el que es inmundo siga siendo inmundo el que no quiso limpiarse el que no quiso justificarse el que no quiso purificar su vestidura bueno que siga siendo inmundo entonces el mundo cristiano le dice a la gente que olvide la ley pero la ley es la que te muestra tu condición para que vayas a Cristo y Cristo te limpie y va a llegar un momento en que muchos cristianos van a pensar que son limpios porque se veían en el espejo natural y no se veían en la perfecta ley de Dios y su destino va a quedar sellado para siempre van a quedar inmundos para siempre ¿si? entonces me gusta mucho este ejemplo porque muestra que la ley tiene una función hay que usar la ley pero correctamente no para limpiar pero si para para ver el pecado para nosotros mismos sobre todo ¿no? o sea y no tanto tampoco para juzgar a los demás porque es el proceso de cada uno ¿no? entonces dice versículo 26 si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana ¿cómo entendemos este versículo? dice si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana o hipócrita hipócrita pero por qué fíjense que no habla de otros miembros habla de la lengua en particular ¿por qué piensan que habla de la lengua y no habla de las manos o de los ojos que también se peca con los ojos con las manos con nuestra mente pero por qué habla de la lengua en particular ¿qué piensan ustedes? herimos a muchas personas herimos a muchas personas con nuestras palabras ¿sí? mentimos mentimos porque se manifiesta lo que tenemos dentro muy bien hay un versículo que lo dice ¿no? de la abundancia del corazón habla la boca de toda palabra ociosa daremos cuenta delante de Dios dice ¿no? y que vamos a ser juzgados por nuestras propias palabras ¿sí? entonces no es el hecho de refrenar nuestra lengua por nuestra propia fuerza porque no podemos hacerlo siempre vamos a hablar de más siempre vamos a a decir cosas que no debemos o a criticar a alguien o lo que fuera siempre lo vamos a hacer pero si recibimos a Cristo en el corazón si recibimos su espíritu si contemplamos a Cristo por medio de su palabra y en la ley de Jehová meditamos de día y noche estamos en nuestro corazón unidos a Cristo que es la palabra de Dios si estamos en esa comunión ¿de qué van a hablar nuestros labios? ¿de qué vamos a hablar? vamos a hablar de Cristo vamos a tener nuestra boca para bendecir no vamos a participar de conversaciones vanas etcétera etcétera pero es el cambio de adentro hacia afuera y acá lo dice ¿no? si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana y qué tremenda condición hermano porque acá dice engaña su corazón es la peor condición porque un pecador un pecador abierto por ejemplo alguien que está en pecado abierto digamos no yendo a la iglesia sino que él dice no yo no voy a la iglesia porque yo estoy en pecado tiene oportunidad de arrepentirse porque él sabe que está mal y todo el mundo sabe que está mal y aunque él no se dé cuenta el mundo se lo va a decir porque o la gente se lo va a decir porque es un pecado abierto pero cuando no es un pecado abierto nadie te lo dice si vos llegas a engañarte a vos mismo creyendo que estás bien y era como estaban los fariseos los que escriben los fariseos ellos creían que estaban rindiendo servicio a Dios matando a Cristo ¿no? y después persiguiendo a los apóstoles entonces preferible ¿no? como dice el mensaje a la odisea ser frío o caliente pero tibio es la peor condición entonces todos nosotros hemos sido tibios y probablemente alguno de nosotros esté ahora en tibieza hay que despertar de esa condición este no podemos entregarnos a medias a Dios no podemos entregar una parte de nuestro corazón tenemos que entregarnos completamente ¿no? entonces el versículo 27 dice ¿no? sí antes de ir al 27 en referencia tenemos el versículo 3-2 donde nos dice porque todos ofendemos en muchas cosas si alguno no ofende en palabras este varón es perfecto capaz también de refrenar todo el pueblo ahí está bien es el Santiago 3-2 lo voy a leer de vuelta por si no se escuchó dice todos ofendemos en muchas cosas si alguno no ofende en palabras este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo exactamente el que refrena su lengua también está refrena todo su cuerpo por eso no menciona otras partes del cuerpo y se centra en la lengua ¿puedo decir algo a mí? no entonces para concluir versículo 27 esto es lo que la lección de escuela sabática fue tocando desde que comenzó este trimestre que no tuvimos la oportunidad de hacer el repaso pero dice el versículo 27 la religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo que tremendo esto es un amonestación para para ambos lados de la hipocresía cristiana porque hay hipocresía para ambos lados no sé si ustedes sabían pero Elena que hoy dice acerca de la iglesia católica ¿por qué están exitos a la iglesia católica? porque tiene dos engaños que son los más populares uno es la salvación por obras que considera que hay que hacer penitencias y cosas con lo cual engaña a muchas personas hacen penitencias votos rezos y cosas así y la otra es la digamos la liberalidad digamos que no importa lo que haga Dios te va a salvar igual ¿no? que Dios es tan bueno de que podés vivir en pecado y no pasa nada y como la iglesia católica tiene esas dos cosas engaña a millares porque millares aceptan esos dos engaños o sea que no importa lo que hagas te vas a salvar y la otra que tenés que hacer méritos para salvarte y son dos engaños pero los dos engaños los predica la iglesia católica y este versículo es una amonestación para ambos grupos para ambos grupos que es lo primero que nos dice la religión pura y sin mancha es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones ¿de qué sirve si yo guardo el sábado leo la biblia etcétera 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 para aquellos que lo necesitan ¿sí? que visitar no es simplemente visitar es ayudar acompañar este digamos ¿no? acompañar a los que están sufriendo ¿de qué sirve si yo practico la religión y hago todo lo que la biblia dice y me abstengo de todo lo que la biblia la biblia prohíbe pero yo no practico la misericordia para con mis hermanos evidentemente no estoy practicando de la religión verdadera y yo sé que muchos liberales que dicen ah yo no voy a la iglesia vos estás lleno de hipócritas yo prefiero estar en los hospitales ayudando a lo que está bien pero el versículo dice algo más ahí dice guardarse sin sin mancha del mundo entonces hay muchos liberales que juzgan a los cristianos religiosos diciendo ustedes van a la iglesia y todo pero no ayudan a los demás yo prefiero ayudar a los demás y no ir a la iglesia no leer la biblia no hacer un montón de cosas no está practicando la religión pura y sin mancha porque tenés que hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro justicia y misericordia las dos cosas vos tenés que practicar la justicia en tu vida guardarte sin mancha del mundo que eso significa leer la biblia bueno apartarse de lo que es de las cosas del mundo y al mismo tiempo practicar la misericordia entonces los liberales acusan a los religiosos de no practicar la misericordia y los fariseos que creen en la justicia por obra acusan a los otros de no practicar la justicia y acá dice que son las dos cosas justicia y misericordia vos tenés que hacer bien al prójimo amar al prójimo como a ti mismo eso es practicar la verdadera religión y vos guardarte sin mancha del mundo porque no es que yo ayudo a los demás y después vivo en adulterio tomo fumo etcétera etcétera porque yo ya me gané el cielo ayudando al prójimo de salvación por obra también o sea en ambos casos es una hipocresía en uno yo quiero convencer a Dios de que soy santo y en otro yo quiero convencer a los demás que soy santo pero en ambos es una auto justificación ninguna de esas dos cosas son frutos del Espíritu Santo el verdadero fruto del Espíritu Santo es amar al prójimo como a uno mismo y amar a Dios sobre todas las cosas con mi vida en santidad obedeciendo a su palabra cumpliendo lo que Dios me pide y no pensando que porque yo ayudo al prójimo entonces soy más cristiano que los cristianos ya me dan en cielo eso es falso y mucha gente lee este versículo y dice la religión pura es visitar a las viudas a los huérfanos esa es la religión pura y no lee en la otra parte y guardarse sin mancha del mundo entonces Santiago es muy equilibrado con respecto a esto no sé si quieren agregar algo me gustaría agregar la cita que está en la misma lección en la misma lección en la Biblia donde dice la verdadera religión es una fuente de caridad la religión pura de Jesús es la fuente de la cual fluyen corrientes de caridad amor y abnegación ser cristiano es ser un hombre semejante a Cristo una mujer semejante a Cristo es ser activo en el servicio de Dios es estar presente en la reunión de oración animando a otros también con nuestra presencia la religión no consiste en obras pero la religión obra no es inactiva exactamente era necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra ¿si? este alguien más que quiera agregar algo sobre esto que estamos viendo le damos las gracias a todos los hermanos que estuvieron dejando ahí sus comentarios en el chat que bueno son varios comentarios gracias a todos por estar ahí conectados esta lección de escuelas sabáticas que vamos a estar viendo durante este trimestre realmente va a estar muy buena va a ser de mucha bendición les animamos a todos a que la puedan descargar el libro de Santiago en la página web elconflictofinal.com descarguen la lección para que puedan acompañarnos en el repaso Santiago es el equilibrio que se pone a un énfasis muy fuerte que dio el apóstol Pablo el apóstol Pablo en todas sus cartas hace un énfasis en contra de la salvación por obras diciendo que la salvación solamente se recibe por fe no importa lo que hagamos no importa cuánto nos autoflagelemos o que subamos de rodillas una escalera o que hagamos 20.000 padres nuestros nuestros pecados van a permanecer tan rojos tan manchados en nuestra vida como si nada hubiera pasado solamente la sangre de Cristo y la fe que nosotros depositamos en esa sangre en esa muerte es la que nos limpia el pecado el apóstol Pablo hizo un gran énfasis con respecto a esto muchas personas según dice el apóstol Pedro tomaron las palabras de Pablo torciéndolas dice muchos inductos tuercen las palabras de Pablo como el resto de las escrituras y llegaron a la conclusión de que la ley estaba abolida o de que no había ley de que no habían obras que hacer que la religión cristiana estaba desprovista de toda acción entonces Santiago hace el énfasis en que la fe conlleva obras que la fe tiene por resultado un cambio en las actitudes en el comportamiento en la obediencia básicamente y da un ejemplo muy duro muy crudo en el capítulo 2 lo vamos a leer ahora donde dice que los demonios creen y tiemblan o sea los demonios creen sin embargo desobedecen a Dios y tiemblan ante la presencia de Dios porque saben que están en pecado entonces creer conlleva obediencia conlleva obedecer a Dios así que bueno espero que esta pequeña meditación nos sirva y nos ayude para poder consagrarnos enteramente a Dios no reservarle nada de nuestro corazón cuando Dios nos pide que entreguemos su corazón nos está pidiendo que entreguemos algo que nos sirve o sea nosotros lo atesoramos a nuestro corazón porque pensamos que es bueno que es importante lo que tenemos ahí pero Él quiere que se lo entreguemos por más vergonzoso que sea el pecado que hay en nuestro corazón Él quiere que digamos Padre yo te entrego esto te entrego este pecado yo quiero tú sabes que yo amo esto amo esto amo esto y esto pero yo quiero entregártelo no podemos mentirle a Dios no podemos decirle hacerle creer a Él que nos indigna lo que nosotros amamos no tenemos que decirle yo amo esto pero yo sé que está contra tu voluntad y yo te lo entrego la sinceridad sinceramente claro porque Dios no puede ser burlado y Él está siempre presto a dar buenas dádivas a sus hijos buenos dones buenas cosas Él quiere darnos el Espíritu Santo quiere darnos la sabiduría quiere darnos la paz de corazón Él quiere darnos todo eso y una vez que se lo entreguemos como la chica del paraguas creamos que hemos de recibir lo que pedimos aceptemos y vivamos conforme a esa promesa no por algún sentimiento que tengamos sino porque Dios lo ha prometido y si lo aceptamos nosotros vamos a vivir en esa paz del cielo así que bueno nos despedimos de los hermanos que están conectados nosotros vamos a continuar aquí con unos cantos pero nos despedimos les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes y gracias por estar ahí y por acompañarnos que Dios les bendiga